buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar el modo oscuro en motorola moto e20 para hacerlo vamos a la aplicación ajustes y buscamos buscamos pantalla abrimos esta pestaña y aquí aparece tema oscuro o la luz nocturna pues vamos a elegir tema oscuro y si queremos activar este este modo pulsamos aquí y ya el modo oscuro tema oscuro pues es lo mismo está activado para desactivar este modo tenemos que pulsar otra vez y ya está desactivado es todo muchísimas gracias por ver el vídeo